Va a intentar enlazar con Oko Uo, Oko Uo en el poste bajo, y bien el pase a Kenan Chara. Que mucho que no está en situación, no tenemos, ¿no? Última jugada, Kenan. Y la ventaja de 22 se va a 17. Kenan. Más la jugada. El tiro largo de Orio Godebrecht, ahora con facilidad, fácil. La salida de la pelota del Clínicas, a punto de robar Kenan. Lo intenta solitario, buena acción de Kenan. Romanić. Y ahora roba la pelota también Kenan Karasic, anota también Serbio. No se lo ha pensado dos veces, y ahora... Respondemos, ahí me ha querido tirar. Bueno, está con confianza. Karasic, otro tiro. En el físico, con juventud, esfuerzo, y bueno, vamos a un partido muy disputado. Kenan en el triple. Bueno, importante anotar, importante es forzar una falta, ¿no? ¡Como con Karasic en el triple! Un partido también con noticia por la ausencia, por esa cesión hasta final de temporada, del base británico. Más responsabilidad también para Pepe, que le hace falta también. Ante Negrino, ante el americano Wilson, de nuevo ejerciendo como base, Carlos Kors, el triple. Y los kilos, se nota mucho la pintura, pero su parte buena es que hacen que los interiores del Clínicas tengan que salir fuera, apuntarles los... Karasic, ante salvo, intenta la acción, Kenan, tiro de dos del Serbio, dentro. Ahora sí. Pues hubiese habido partido. Bueno, ahí la tiene Kenan, el tiro de dos del Serbio, no entra, recibe de Cobos. El tiro de tres del Serbio, dentro. Ahora sí, sí, ahora sí. Carlos Kors, abriendo para Kenan. Kenan que se da media vuelta, suspensión. Es más difícil recibir, sino posteando abajo. Kenan, Karasic. No, no, no. Club Vázquez de Tarragona, que cuenta con una victoria tan solo más que el Clínicas. Bueno. 54 de Cobos, doble la pelota, llega Kenan, no entra. Ahí bajo tablero, Cobos. Negado en el tiro. En la faceta ofensiva, en la jornada de hoy. Buena acción ahora de Serbio. Vamos, jugadores que, que tarde o temprano pueden debutar con el Caix en AFB, ¿no? Peligroso, ahora... Los primeros, los partidos, porque siempre nos tiene acostumbrados unos primeros cuartos flojos. Es que hasta el otro día, ¿no? Contra el Marín, que tuvimos un primer cuarto y ganamos el partido. O sea que, el primer cuarto... Soluade buscando a Kenan. Kenan, que se equivoca. Kenan, Karasic, en la línea de triple. Va a buscar la canasta a Kenan. Se lo llevó Soluade. Cobos con Kenan, Karasic. Buscando a Kouho. Kouho recibe la... De Cobos con la pelota. Buscando a Kenan. Kenan. Está solo, está solo. Ahí. Ahí pasa a su defensor, a Yudion. Manda el balón hacia atrás. Kenan, Kenan. Con... En mi casa, no. Que le han colocado ahora, ataca. Ocouho. Karaozi. Karaozi buscando el pase más difícil. Y Belemene la... Soluade. Con Kenan. Kenan buscando a Kouho. Buena. Venga, calto la zona. Carlos Kort. Koste alto. Para Kenan. Bien, ahí bien. Calto. Vale. Y canasta. La sube Kenan. Malón interior. Canasta. En el CB Tarragona. Tuvo la oportunidad de entrenar a Carlos Kort. Maneja para Kenan. Dobla para Juárez Jiménez. Bueno. Carlos. Ahí en el exterior. De Cobos. El tiro comodísimo para Carlos. Dentro. Con Kenan. Este para Carlos de Cobos. De Cobos con Kenan. Kenan solo en el triple. Y ahora sí. Cerca de lado que alejo. Lo que pasa es que claro, está definiendo Vinny. Que le saca dos cuartas. Pues se ha sacado un poquito fuera, ¿no? En el encuentro de ida. Un mal primer cuarto del Clínicas. Fue decisivo. Por lo menos de momento se mantiene igualdad. Carlos Kort. Mueve la bola. Balón interior para Kenan. Ahí ante dos jugadores. Y en el club básquet de Tarragona. También preparado Mar Jiménez. Con dos puntitos Romarich en todo el encuentro. Tiro ahora de tres de Romarich. Tiro. Con Carlos Kort de nuevo. Buscaba también otra vez Kenan. Ahora la entrada. La dobla para Groby. El triple. Se quedó corto. Se quedó corto. Pepe Rodríguez. El tiro. Le cae a Joape Jiménez. No entra. De Cobos. El tiro de tres de Carlos. No entra. El rebote. Era para Kenan. Hay falta. Hay falta. Otro. Abajo de la tabla. O sea que partido muy importante de hoy. Importantísimo. Rival directo por la zona media de la tabla. La pelota. Y ahora contraataque. Riauca. El tapón de Kenan. Y lo ataca un pollo sobre la defensa, ¿no? Jugando ahora Martí. Martí. Ahí, 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 ahí. Y ahora se va con todo hacia adentro. Uy. Y la verdad es que es espectacular verlo jugar. Espectacular porque encima con una fuerza y una calidad. Se ha aprovechado que con Gatney, con Gatney defendiéndolo, pues me viene jugado bastante bien. De espalda al aro. Madre mía. Otro. Porque los pibos faragozano no van a emberarse mucho en defensa con la cantidad de espalda. Pues 18 puntos. Hidalgo. Buscaba el pase. Ahora para Riauca. Riauca con Martí. Vemos cómo coge a el pivote. Cuarta de Kenan. Primera, primera garasta, primer triple. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Pulse, pulse. En el post debajo. Rebote, rebote. Ahora mismo con disposición de tirar la línea de tres solo tenemos a Kenan. Cuando metemos el balón interior nos cuesta gotas de fuera, ¿no? Estaba jugando ahora Martí. Bueno. 15-17 en el marcador. Balón para Orion. Odebrecht. Tiro de dos. Entro. O sea que hay que cambiar esto. Ventaja para Orión. Se levanta. No entra. El rebote. Sionado. Sale ya con mucha ventaja el club básquet de Arragona. Defendiendo ahora bien el Clínica. Rincón en la primera posesión del conjunto de Zaragoza. Se la juega el triple. Se quedó costo. El Clínica en la línea de los últimos partidos. Marina, ¿no? Llamó un 24% en tiro de tres de nueve esta temporada. Y estamos poco acertados. Encuentro. Wilson. Mira Canasta defendido ahí por Kenan Scors. También hay un apoyo. Kenan Carosic. Balón para Wilson. 10 segundos. Balón interior para Orion. Mari Chivini que son los... Los... Más... Los jugadores que más tienen que aportar. Y después de... Que haya sido suya. O sea, que muestra protagonista para todos. Ahora en el triple. Solo. Bien, bien. Se ha liberado solo. Y por fin lo damos, ¿no? Igual a seis en el marcador. Y la respuesta ahora... Y lo cogió García. La pelota solo. Martí. García. Con Martí que se juega el triple. Bien. Nuestra remene triple. Sus primeros puntos en el partido. Bien. Ganamos de la pelota. Continúa San. Que mira Varo. Decide esperar. Bien. Por ejemplo, y bueno, no creo que sea la única. Una baja notable, ¿no? Por lo que ha aportado. Ahora el tiro de Romerich. Ahí con bastante tiempo. No entraba el triple. Tiro de Orion Odebrecht. No entra. Triple de Kenan Kadausic. 23-32. Está poniendo tierra ahí por medio. Atención. El triple. Wilson. Balón para Ferran. La pierde. Quizás el más experimentado. Salvo por el base, ¿no? Carlos Cortes, su primera temporada. Y para Miquel Salvo. Tiro de tres. No entra ahora. Torres. La picadita ahí. El tapón de Ocobo. Ocobo. Tan lejos de lado le cuesta. Pues el Simpli y el Olívar jugando ahora. Gaznei de nuevo. Bien. Buen rebote. Al lado el giro de la pa izquierda. Y ahora García en el triple. La falla. Rebota para Kenan. Jugando. El equipo de Zaragoza. Filial del CAI. Está con el pase. Ese balón se quedó corto. Rebote para Kenan. Salvo. Viene a recibir Wilson. El bloqueo con Barberá. Intenta la penetración. Balón fuera para Salvo. No entra. El rebote se lo queda a Kenan. Karaosic. Balón rápido ahí para Romariz. No hay falta. Ahí. ¡Qué bien! Defendido por Kenan. Es Orión. El tiro de dos. No entra. El rebote para Kenan. La sube el serbio. Mal el parández. Miquel salvo ante Kenan. Lo intenta Salvo. Lo anota. El rebote se lo queda al serbio. La saca ya para... La saca ya para... Gracias por ver el video.